La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. La subida es complicadita, un nivel alto de caminata. Lo que le estoy diciendo, en la parte de arriba, como es un volcán activo, está echando huevo, está echando humo y dice que si usted le pone la mano al humo, pues se quema. Puede cocinar un huevo. Ah, y ahora cocinamos huevo. Si ahora puede hacer eso ya. Mañeros, ahora me van a hablar sobre el helecho. ¿Qué es el helecho? Es esta matica que ustedes están viendo acá. Qué malo con el helecho. Era una tradición de muchos años, pero ya con el cuento del soplete y todo ese rollo, se ha acabado. La tradicional es eso, es lo mejor para no comer cerdo. Es el helecho. Es lo mejor. Pero muchachos, es algo bonito que pasó. Los que lo vimos, pues Melo, y los que no lo pudieron ver, pues ahí se lo imagino. Estamos llegando a los primeros termales que quedan en esta zona, que quedan a borde de carretera. O sea que vamos aquí y lo vamos a encontrar a la mano izquierda. Ahí lo encontramos a la primera. Y allí más adelantico tenemos uno que está a un kilómetro desde esta zona. O sea que es un poquito más largo, pero son más grandes y son más buenos. O sea que vamos a analizar esto y después vamos a verlo. Estos termales son termales de machín. ¿Y sabe quién soy? Andrea Turisteo, la mujer, que les alegra la vida. Así que el que tenga la oportunidad de venir acá, venga y visite este lugar tan bonito y maravilloso. Sí. Después no lo he visto. No, después dejo palito. Si te encuentras una piscina de agua caliente en una selva esta, esto no se consigue sino aquí en Colombia. A 20 minutos de este sitio hay un lugar que se llama Tapia. El señor dice que por ahí cascadas, que hay un ambiente mejor que el de Toche. Para el que quiera venir por acá, visitar, ya sabe, va a estar del lugar y pues se quedan y se quedan a dormir. También en este sitio donde estamos ubicados, también se pueden quedar a dormir, hay almuerzos y se relajan. Después de estar en los termales, cogemos de aquí para abajo y vamos a los termales que quedan un kilómetro de esta zona para que lo conozcan. Seguimos a ti. Mi pequeño espartano pinquero. Sí, eso es un mojojoy y la gente coge y se le chupa el culo a ese animalito. Eso que está pequeño, de los grandes, ¿qué? Hay uno muy grande. Ah, el doble. Y les destapa la tapa atrás y se chupan eso, casi ya. Está viendo aquí, son aguas termales ya, vea. Ya está calientico. No sé cómo lo apreciará la cámara en este momento, pero qué árboles tan bonitos es ese de ahí. Pasé por debajo y se ve una chimba, parce. Bueno, muchachos, llegando, llegando las termales de aquí, de esta zona. Ah, mi gente, el calor está mal parido. No me gusta el agua caliente porque se siente muy maluco, siente que usted quema. Pero ya después de estar, ya vea. No, mira, sirena de agua caliente. Cuando no queríamos ir a estudiar, entonces nos volábamos y nos íbamos para el charco. Ya. Y tirábamos charco. Pero ya cuando nos íbamos a ir para la casa, los calzoncillitos nos tocaban contra las piedras. Para secarlos y esos nos quedaban anchos. Entonces, los míos ya les tenía dos nudos a los lados. Luján me está diciendo que esto es llamona romana. ¿Eso para qué, Luján? Esto lo buscaban ahora años los viejos para pesar el café. Para pesar todo lo que uno necesite. Ganado y todo. Marranos. De todo. Pero le digo, es la primera vez que veo una cosa tan grande. Información sobre este sitio que estamos. Aquí usted tiene que hacer reserva para que haces, si quiere quedar. Vale 70 a la noche por persona. Tiene derecho a los termales, a la cabaña y a desayuno. Terminando de comer. Para allá, con mierda. Véelo, véelo. Sí, sí, todo un pantalonetadito. Véelo. Desde aquí a donde estamos, tenemos que subir a esta cima. Que está por acá, el Cerro Machín, papi. Imagínese. Están tomando avisa, están reflexionando aquí en la cañada. Permiso, 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 permiso. Permiso que me les abra, permiso. Qué bonito este cultivo de barracacha, muchachos. Uh, qué rechima, es grandísimo. Hay un lugar que llama la laguna, que es por aquí para arriba. Las fumarolas, que ahora vamos para ahí para arriba. Y los termales, que ya fuimos. Entonces vamos para las fumarolas. Mareca, más subida. Déjenmelo en leche. Fuímonos, 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 fuímonos. Ah, más guerrilla, eh. Es un guerrero ni el imperfúrio. Esto es un poco inclinado. Ahora lo estoy viendo. Se escondejo, y listo. La subida es complicadita. Un nivel alto, un nivel alto de caminata. Todo es una loma así parada. Si no veo a mis compañeros barros por ahí apenas viendo. No, marica. Para mí esto es un reto muy mal parido. Tengo para subir al machín. Muy pocas han hecho lo que yo hago. Sí, sí sabes. Ahí le dejo esa edad. Vamos para la parte de allí que es donde se ven los huecos de Charum. El respiradero del volcán se llama esto. ¡Suscríbete! 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 Ya se empiezan a ver respiradorcitos, mis muchachos. Es que hace mucho tiempo que ya no sé nada. Ni un mensaje en el privado, ni una llamada. Es como si la tierra se la hubiera tragado. La busco y la llamo y no tengo resultados. No sé qué pasa. El musgo tan bonito que crece aquí en el páramo, mira. Es como rojo con amarillo verdecito. Parece un refresco de esos que es tradición aquí en Colombia. Un cholao o un raspado, vea. Aquí es bonito, bonito. Mira esto. Mira todo lo que crece aquí, diferentes estilos. Qué mal es. Súper bonito. Nunca había visto esto de... Yo he sido a volcanes que... Pero que sale así el vapor así constantemente. Que respira, que respira. Está respirando. Y tiene muchas ventanas chiquiticas que encontramos en el camino. De aquí para allá hay muchos respiradorcitos. Pero este es el que está como más acumulado. Es un respiradito bueno. ¡Uy, madre! ¿Se siente el vapor? Este calientico. No perdimos la subida. Soy de mis muchachos. No, no, no. ¿Qué calorcito más bueno? ¿Cuándo me junto con los parceros? Pero chirrilla. Chirrilla. Vean nada más. Analícenos desde ahí cómo sale el vapor. Y hay varios así. Entonces aquí hay varios así. Que hacen ese efecto. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. Uy, sí, en un momentico. Uf, marito. No, pero aquí usted deja algo más o menos. Aquí con un palo. Y lo hagas, uf, lo hagas a nivel de anuncio aquí. Uy, ahí está calientísimo. Uy, eso está caliente. Es de machín. Les decimos que nos sigan. Empezamos a las 9 de la mañana y ya son las 5 de la tarde. La madre selva toda reída. Ahora me río de toda esta chimbada. Así cosa. ¿Por qué ahora, marica? Delicados a subir. No, pues llegué a asfixiado. Ya nos coronamos. Nos podemos sentir orgullosos porque el software dice que pues nadie ha hecho a veces esa caminata y como nosotros la hacíamos. Todo el mundo llega a toques. Hay una moto que nos lleva, hay un carro que nos lleva. ¿Será que el turno nos lleva un momentico hasta allá? Yo no creía que ustedes llegaban abajo a la piscina y iban a subir al machín. Esa fue la tarea que nos detrasamos. Sienta de orgullosa que hoy su hijo le hizo ser la primera que hace todo lo que hizo hoy. El señor estaba asombrado con nosotros porque hicimos todo lo que ustedes vieron en este video. Para que ustedes compartan. Y se activen. Y se activen. Y se activen a su guatina. Mira, le pita un queso. Este es el nuevo hotel Camajiro. Tiene esto acá de abajo. Nos fuimos, nos fuimos. Ah, mira esta casa, más fresa. Este es mi hábitat. La experiencia de hoy fue una experiencia que no lo hace cualquiera. Fue de las más duras que hemos hecho, ¿cierto, Amad? De las más duras que hemos hecho juntos. Demasiado, uy, no, sí. Pero bueno, valió la pena porque el sitio es muy bonito. Eso sí, ¿verdad? Eso sí. Y entonces, también valió la pena porque les quedó el video para que ustedes se guíen y vengan a estos sitios. Dios los bendiga, la rebuena para todos y hasta el próximo video.